Cerca de 60 comparsas protagonizaron la fiesta de octavas de Corpus Christi en Pujilí, la cual integra el listado de expresiones declaradas Patrimonio Cultural y Material del Ecuador desde 2001. Esta tradición es una muestra de la interculturalidad que vive el país y es una celebración de agradecimiento de los pueblos aborígenes por la cosecha obtenida en el año, amalgamada junto con ritos católicos. El protagonista de la fiesta es el danzante Tushu, personaje ícono de la cultura andina quien fusiona la santidad y el folclor a través de su baile. Porta un colorido traje de elegantes encajes con incrustaciones de monedas y espejuelos y que, junto a priostes, oficiales tamboreros, pingulleros, bandas de pueblo y otros acompañantes, recorren las céntricas calles de Pujilí para rehabilitar la fiesta de Corpus Christi.